Para mí tú eres mi sirviente, perdón, porque de eso me veniste a saber. Y yo te lo creí, para que ganaras más. ¿Por qué tú me hablas de no hacerlo? Si tú pudiste saberlo, si yo hubiera querido, tú lo hubieras hecho todo. ¿Por qué? Porque tú veniste a pedir trabajo de servidumbre. Pero ya no me están pagando. Ahí te va. ¿Ya? No te estoy pagando porque ese día yo te hablé. Yo sé que el gobierno te paga. Me extraña que siendo tú evangélica o cristiana, no sé cómo seas, no tengas el valor de Dios, los valores de Dios y ser agradecida con la gente que te ayuda. Con la gente que realmente te ayuda. Porque no te estoy pagando de mi mano, pero por un acuerdo que te hice un favor. Pero por ser pendeja yo, yo hablo de mí, ya te ayudé. Lo que hace esta, que no lo sepa es. Y te vas de frente. ¿Por qué? Porque otras empresas a ti te van a dar la oportunidad. Créeme que a mí me da gusto. Porque yo lo que hago, lo hago de todo corazón. Y ahí está mi Dios que me tarte un rayo. Que me tarte un rayo. Lo hago de corazón. Si no fuera así, créeme, Abigail, que yo hubiera actuado de otra forma. Yo tengo medios como me apoyen, como me ayuden, como bloquear. Y no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo que no quieres que te hagan, no lo hagas. Pero, a ver, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Es una ayuda que te hicimos sí o no? ¿Se te ayudó sí o no? Al principio sí. ¿Por qué? Porque me estaban pagando. Y eso no es... O sea, la beca no es la ayuda que tú no tenías pensado entrar. O sea, no es ayuda. En sí, no. ¿No? Que ahorita no... No, olvídalo. Olvídalo. O sea, ahí vamos a quedar. O sea, no se te ayudó. Es tu esfuerzo. Es tu situación. Y qué bueno. Échale ganas. En la vida, Dios, Dios, no olvides a Dios. Te lo va a compensar. No olvides a Dios. Pero, ¿quién te dio esa oportunidad? O sea, ¿quién te dio esa oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Es oportunidad de entrar a la beca. ¿Quién te la dio? ¿Qué entraste tú? En realidad y en sí, hablemos y quitemos caretas, en realidad veniste a pedir trabajo. Trabajo. Es lo único. ¿Sí? Que quede claro. ¿Sí? Trabajo. Tú sí veniste directamente y que lo escuchen ellos. Tú veniste a pedir trabajo, no beca. Trabajo. Trabajo. Fue tu enfoque. Fue yo quiero hacer su casa. ¿Sí? Pero, bueno. Ahora, para no hacer tan larga esta situación, ahorita vamos a... Pues yo ya, ya dos, ya les di su situación de la cual, este, me consideran mala gente. Pues si se considera mala gente la persona, pues yo también me hace esto, yo soy mala, ¿no? O sea, yo también. Yo, yo, yo sé que por el hecho de que ustedes me juzguen, me señalen, pues nadie me ha muerto de eso, ¿no? Que lo señalen y que pum, ya, ¿no? Que sí, ayer estuve a punto, pero después de que yo le dije, bueno. Pues cada uno es dueño de sus propias.